Aquí estamos en traba el chonchito, traba veterinaria el chonchito, presentándole las nuevas pollas. Ahí están. Ahí están los pollos. Estos son unos pollitos que nacieron hoy. Ahí están debajo el vino, nacido. Ahí están debajo el vino, nacido. Ahí ven Ahí están los pollos Más pollos por aquí Ahí tienen su comida Que es lo primero Y su agua Más pollos por aquí Aquí está la polla Son hembras Todas Una polla por aquí Toda hembra también Toda hembra también Toda hembra también No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no.